Pachuca se convirtió en el equipo más ganador del fútbol mexicano en el último cuarto de siglo al sumar su séptimo título de liga desde 1999. A ello suma cinco cetros de la CONCACAF, la Copa Sudamericana en el 2006 y un tercer lugar en el Mundial de Clubes. Los tuzos de Pachuca conquistaron su séptimo campeonato con un marcador global de 8 a 2, después de que el jueves sacaron un abultado triunfo de 5 a 1 como visitante en el partido de ida. Todos peleamos mucho por esto, este título es muy importante, los jugadores fueron los artífices y se lo merecieron, dijo el director técnico de Pachuca, el uruguayo Guillermo Almada, quien perdió las finales de los torneos guardianes 2021 cuando dirigía Santos y Grito México al frente de Pachuca. Ibarra fue pieza clave en la victoria 3-1 ante Toluca, para un marcador global de 8 a 2 en la final del torneo Apertura en el encuentro que definió la serie. Toluca revivió sus esperanzas de lograr la remontada a los 20 minutos cuando Raúl López venció al portero argentino Oscar Ustari con un potente disparo desde fuera del área. Pachuca tuvo la opción de empatar con un penal a los 45 minutos, pero el portero brasileño Thiago Volpi desvió el disparo del argentino Nicolás Ibañez. Pero en la siguiente jugada, Víctor Guzmán igualó el marcador con un disparo de zurda dentro del área después de que Volpi desvió un centro del español Paulino de la Fuente. Ibañez anotó el segundo gol para Pachuca a los 52 minutos, cuando remató potente un pase de Luis Chávez, lo que ocasionó la algarabía de los 25.000 aficionados locales que asistieron al estadio Hidalgo. El tercer gol de Pachuca cayó a los 75 minutos con un penal que anotó el defensor argentino Gustavo Cabral. De esta manera, los Tuzos de Pachuca pusieron la séptima estrella a su escudo tras la ganada en los torneos Invierno 1999, Invierno 2001, Apertura 2003, Clausura 2006, Clausura 2007 y Clausura 2016.